Bueno, Juan, felicitaciones por el ascenso. ¿Qué se siente para vos en lo personal? No, bueno, muchas gracias. La verdad que un orgullo, una felicidad enorme. Todavía no caigo, todavía creo que ninguno de los chicos debe caer de lo que conseguimos. La primera vez que Barracas sube a Primera División y bueno, nada, más que feliz. Un momento histórico. ¿Y cómo te ves el año que viene jugando en la Primera? Bueno, ahora la verdad que quiero disfrutar, quiero pasarla bien, de festejar con los compañeros y bueno, el año que viene ver qué me depara acá en Barracas. Según esa hora se me termina el contrato también en Diciembre y bueno, nada, con muchas ganas de seguir jugando en Primera, ¿no? Les costó cerrarlo a los 90, ¿por qué pensás que fue? Sí, creo que el primer tiempo nuestro fue bastante bueno y el segundo tiempo, como toda final, por ahí, porque ninguno de los dos estaba como para arriesgar ese poquitito más que por ahí te hace buscar el gol, terminó yendo a los penales y bueno, se nos dio a nosotros. Gracias Juan, felicitaciones.